Un cocodrilo que deambulaba por las calles de la colonia La Hermosa Provincia fue asegurado por elementos del Cuerpo de Bomberos de Hermosillo el día de ayer tras recibir un reporte alrededor de las 18 horas donde vecinos del lugar llamaron al número de emergencias para que se capturara al reptil. Llegamos y pues un señor comentó que andaba un cocodrilo, llegamos y ya lo tenían capturado, lo tenían dentro de una cubeta y pues nada más lo que hicimos, había mucha gente, lo agarramos y nos trajimos aquí a la estación por el hecho de que había peligro ahí en la colonia esa. El subdelegado de inspección de recursos naturales en el estado de Sonora, Sergio Lubiano Silva, después de registrar al animal y averiguar que no tenía un chip de identificación, comentó que al parecer era una mascota que tenía un trato indigno por lo cual será decomisado y si se encuentra el dueño podría ser multado. Agregó que a pesar de que es legal tener en casa este tipo de animales, recomienda no hacerlo ya que ellos deben vivir en un hábitat adecuado para su crecimiento. El cocodrilo fue trasladado al Centro Ecológico por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, donde será puesto en cuarentena para ser evaluado y conocer el estado del animal. Para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.